Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla A la la la, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida A la la la, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida A la la la, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida A la la la, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A la la la, voy a reír, voy a bailar ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Me empieza a soñar y a reír Voy a reír, voy a gozar Siente bailar y gozar Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Siente bailar y no mires para atrás Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida